Quiero agradecerles de verdad a todo el equipo del museo por la organización de este encuentro, esa, esa. Y a todos los participantes, la verdad que la cantidad de cosas que aprendí en el día de hoy, digo, ya tarde no estuvo, pero fueron muchísimas. Y voy directo al tema porque ya vi que es inflexible Federico, la verdad que Juan era mucho más amable como moderador. Bueno, yo tengo un pequeño problema, yo me creo las cosas a pie juntillas y me quedé enganchado cuando nos dijeron que nuestra mesa se llamaba Un albatros no seguía, el verso ese fantástico del poema de Coleridge y que iba a tratar sobre representaciones. Así que voy a leer una representación, es muy cortita, les prometo, probablemente la charla no tenga nada que ver con ella después, pero voy a tratar de que parezca que sí. La representación no fue un gran trabajo en realidad porque digo, fue un gran trabajo cuando la hice, es un poco más vieja, fue un pedido de Federico para otro proyecto. Y mi representación de la Patagonia dice lo siguiente. Un fogón bajo la luz de las estrellas, los caminos de Ripio, el horizonte sin nada que lo interrumpa, las ballenas, los árboles que crecen inclinados en la dirección del viento, el gorocito abriendo su válvula de paso en un cruce de avenidas de Caleta Olivia, los campos de hielo, estancias tan grandes como un país medieval, la erupción de los volcanes, los fueinos con acento cordobés, los catacruceños y todos los otros inmigrantes que quieren vivir un poco mejor, el rincón junto al tacho de leña de un rancho de chapa, los primeros piquetes, el cielo y las nubes de Santa Cruz, el viento, el mar. Y en la memoria, los viajes en velero, la muerte por viruela, los malones y los cazadores de indios, los pioneros, la rebelión de los peones de estancia, las putas, la falta de agua, el petróleo, las ovejas, la sal, los perros, las Malvinas y las islas que están más allá de las Malvinas. Otra vez el viento y otra vez el mar. Seguramente hay mucho más, pero en esta lista, breve y caprichosa hasta el absurdo, lo sé, se resume buena parte de lo que me viene a la mente cuando digo decir Patagonia. ¿Por qué empiezo con esta representación? Porque hay una especie de tópico que seguramente todos hemos oído, repetido, el que hemos participado muchas veces, que describe a la Patagonia como un territorio literario, como un territorio mítico, como un territorio de aventuras, como un territorio de viajeros, como un territorio inventado a la medida de cada uno, como un territorio que descubre cada uno. Me encantó la ponencia anterior y creo que podría ser un ejemplo, yo imagino a cada uno de esos sudafricanos construyendo esa leyenda y ese mito de que el mismo viaje que habían hecho sus antepasados lo hacía él. Pero también lo he visto entre mis amigos, lo he visto, me ha pasado a mí mismo cuando me fui a ir a la Patagonia. Y por encantadora y poética que sea esa imagen de la Patagonia como tierra literaria de viajeros y de aventuras, bueno, evidentemente no es cierta. Sin embargo, no es cierta pero está justificada. Y yo creo que está justificada esencialmente porque la historia de la Patagonia se escribió tarde, quiero decir, la historia de la Patagonia a cargo de los patagónicos. La Patagonia, hay tres características que ya me da un poco de miedo por Federico, pero voy a tratar en lugar de decir una, que es la que va a la cuestión, de plantear muy brevemente tres características. Yo soy biólogo acá, porque todo esto fue una exhibición de conocimientos profundísimos de sociología, sociopolítica, historia, yo soy muy burro en todo eso. Entonces me remito más bien a temas vinculados con el ambiente y seguramente voy a subestimar alguna dimensión vinculada con los temas sociales y humanos, me disculpo por anticipado por eso, no es por mala fe, solo por ignorancia. Dicho esto, la Patagonia tiene tres características que yo creo que vienen a cuento, además de mi representación, digamos, para presentarla. La primera es la heterogeneidad, digo, creo que seguramente la mayor parte de acá, muchos han trabajado en la Patagonia, la mayor parte la debe conocer. La Patagonia, a diferencia de otras regiones tan fuertemente establecidas e identificadas en el imaginario, tanto de sus habitantes como de sus visitantes, no tiene prácticamente ninguna característica, por lo menos a primera vista, visible, que le dé identidad. Quiero decir, cuando uno habla del Amazonas, podría caracterizarla con un tipo de paisaje. Cuando uno habla de la Pampa, podría caracterizarla por un tipo de paisaje. Cuando uno habla de la Tundra, de la Taiga, podría identificarlas por una combinación de clima y suelo. Cuando uno habla del Veld africano, hay una vegetación particular. En la Patagonia no, en la Patagonia conviven un paisaje de bosque hiperhúmedo de conformación prácticamente selvático, con algo que es muy próximo a ser un desierto. Algunas de las regiones en las que más llueve en el mundo, con sectores de la Patagonia, los cuales llueven 200 milímetros en un buen año. Como yo dije, ni siquiera el viento, ni siquiera el viento, que es uno de los elementos que uno considera, bueno, el unificador que nos queda. Hay regiones de la Patagonia donde el viento es más suave que en Buenos Aires a lo largo de mediciones de muchos años. Y la siguiente dimensión podría ser, y esto se vincula más con los temas de los que se habló, lo que hicimos en la Patagonia, lo que pasó en la Patagonia, lo que hicieron los seres humanos en la Patagonia. Pero la verdad es que tampoco, no voy a hacer un listado, de nuevo, para no abusar del tiempo y sobre todo para no abusar del conocimiento que todos ustedes tienen, pero las experiencias de las que se habló acá y tantas otras que ustedes pueden conocer, y los imaginarios y las representaciones que derivan de cada una de esas experiencias, son completamente diferentes. Digo, en nada se parecen, no sé, los pescadores de Rawson, a los ovejeros del sur de Santa Cruz, a los montañeses de Bariloche o de San Martín de los Andes, a algunos de los grupos aborígenos bien diferentes, los canoeros de Tierra del Fuego, los tehuelches, en fin, tampoco está por ese lado. La segunda característica, y acá me siento en territorio un poco más cómodo, es una distinción para mí muy atractiva que hace la biogeografía y que yo creo que es muy central a la Patagonia, y es la distinción entre el exotismo y la excentricidad. Digo, todos son dos palabras que utilizamos en nuestro lenguaje coloquial y está muy bien, ¿no es cierto? Tienen una definición ligeramente técnica. Un ambiente, un paisaje se considera exótico cuando tiene elementos poco comunes, especies poco comunes, comunidades poco comunes, no sé, digo, el tigre blanco de bengala, la flor del loto, en fin, cualquier paisaje exótico que uno pueda imaginar, cualquier elemento exótico, el único lugar en que viven los lemures, ese tipo de cosas. Un paisaje excéntrico es distinto, un paisaje es excéntrico cuando los elementos tomados de a uno no son tan raros, lo que es raro son los arreglos. La Patagonia es un paisaje excéntrico, es excéntrico naturalmente por su posición geográfica, es, si se quiere, excéntrico por su historia, es excéntrico por sus modelos de ocupación, pero esencialmente es fitogeográfica y ecológicamente excéntrico. En la Patagonia, tampoco voy a citar muchos ejemplos, pero en la Patagonia está llena de arreglos extraños, de elementos no tan extraños. No sé, se me ocurre como uno, el bosque monogenérico de Tierra del Fuego, los cóndores viviendo a la altura del mar de Tierra del Fuego, al revés, la multiplicidad enorme de especies arbóreas en el norte de la Patagonia, el régimen absolutamente constante de vientos y absolutamente inconstante de lluvias de la región litoral, las depresiones absolutas de San Julián, por ejemplo, y de la salina de Península Valdés, no me sale ahora el nombre, la salina grande de Península Valdés. En fin, habría más ejemplos, los dejo también para la imaginación y el conocimiento de la Patagonia de cada uno. Y el tercer elemento que es al cual yo quiero referirme los 11 minutos y medio que estimo me deben quedar de presentación, es que la Patagonia, en los tres eventos más importantes de movimientos de población humana en que participó, fue el último lugar. Digo, la Patagonia fue, en el Pleistoceno, el último lugar del mundo en líneas generales, como toda... Yo me permito las libertades del ecólogo, creo que los historiadores no pueden tener, es decir, para mí lo que es una regla general y que abarca grandes escalas, permite despreciar las pequeñas excepciones, creo que los historiadores al revés, trabajan... Acá yo encontré que hubo un esclavo que tuvo permiso y lo maté a Fabio, pero no es nuestro caso, ¿no es cierto? Es decir, digamos, hace un ratito, bueno, recién, ¿no es cierto? Vos hablaste del inicio del poblamiento en África, yo no quiero ir tan lejos, pero sí quiero ir bastante lejos. Porque acá hay algo a lo que voy a volver sobre el final. Hace 40 o 45 mil años, o quizás 50 mil años, digamos, la humanidad se puso en marcha, digamos, como una especie de segunda gran explosión, se puso en marcha a toda velocidad. Y en muy poco tiempo ocupó buena parte de Europa, todo el centro y sur de Europa, y una franja, yo quería, pero no me voy a dar vuelta porque donde me distraiga creo que se me va el tiempo. Así que lo muestro rápido. Bueno, me paro un segundo. Ahora voy a volver a ello. Hay un camino que recorre todo Asia por una franja que está ligeramente ubicada al sur, a lo largo del mar Caspio primero, y después por los que eran las praderas del sur de Rusia y de China, a través del cual los seres humanos avanzaban a una enorme velocidad, Asia Menor, desde Turquía, hasta básicamente el mar de la China, creo que ahora no se puede decir más, mar de la China, es políticamente incorrecto, pero hasta lo que era antes el mar de la China y la base de la península de Malasia. Desde ahí en muy poco tiempo, 3, 4, 5 mil años, lograron desarrollar una tecnología náutica suficientemente sofisticada como para llegar a Australia y Papua Nueva Guinea. Aún con el nivel de mar de aquella época, 35, 40 mil años, eso implica por lo menos el cruce de 7 estrechos de los cuales no se ve el otro lado y por lo tanto no es una navegación costera del tipo que los seres humanos practicaban desde 50 o 100 mil años antes. Y llegar a Alaska le llevó 30 mil años más. Una vez que llegaron a Alaska, bueno, si acá hay antropólogos, no me voy a meter ni un segundo en esa discusión porque se matan los antropólogos, si fue hace 22, 18, 16 o 14 mil años, pero digamos por ahí más o menos, qué sé yo, lo ponemos así. La ocupación de toda América fue un proceso rapidísimo. En 1.000 o 1.500 años, nuestros antepasados, los primeros pobladores de América, los verdaderos descubridores de América, como lo quieran poner, digamos. Pero los primeros americanos en 1.000 o 1.500 o a lo sumo 2.000 años, llegaron desde Alaska a Tierra del Fuego. Algunos dicen que esto es increíblemente rápido, otros dicen que no tanto, que esto implica, lo digo como dato ilustrativo, que siempre son coloridos. Esto implica más o menos que algún grupo humano recorrió en un año la distancia que cualquier cazador de ese grupo hubiera podido recorrer en un día. Si esto es mucho o poco, va por cuenta de los modelos de interpretación y de cómo considera uno. Para mí es un tema, lo dejo para el año que viene, yo tengo una teoría que a mí me fascina sobre cómo y por qué se expanden los grupos humanos que es distinta de las tradicionales, pero la dejo pendiente para otra ocasión con más tiempo. Bueno, en fin, con eso termino ese primer punto, digamos. Ese primer poblamiento fue el último. Vamos a volver en un minuto a las posibles causas, pero primero voy a hacer como el listado. El segundo gran movimiento de población humana que hubo en la historia de la humanidad es el que se inicia en línea general, es el que se inicia en el año, en fin, según como uno lo vea. A mí me gusta fijarlo en el siglo IX, más o menos, cuando en el siglo X, cuando los vikingos empiezan a llevar al Mediterráneo embarcaciones que permiten imaginar que es posible navegar en mar abierto, lejos de la costa y volver al lugar del que uno partió. En todo caso, sin duda, en el siglo XV, cuando empieza lo que todos conocemos como la expansión colonial. Magallanes llega a la Patagonia 30 años después de que Colón, entre comillas, descubre América. Parece bastante poco tiempo, ¿no es cierto? Sin embargo, en esos 30 años, y sobre todo en los 30 años siguientes, en la América Central y en el norte de América del Sur, se me ha hecho como un trabalenguas, y en el norte de América del Sur pasa y aparece de todo, ¿no es cierto? Es decir, hay fuertes, hay colonias, hay ciudades, hay plantaciones, empieza el tráfico de esclavos, hay barcos que van y vienen, hay compañías, hay funcionarios, hay iglesias, hay catedrales, hay ciudades, hay de todo. Seguramente las causas son muchas, y muy al paso solo voy a mencionar la desgracia de Magallanes. Creo que también para los historiadores es muy trivial esto, pero digamos, mientras Magallanes está de viaje, Hernán Cortés ocupa Tenochtitlán y de algún modo lleva a España la noticia, o llega a España la noticia, de que el sueño de una colonización increíblemente exitosa en términos de obtención de riqueza es posible, cosa que la Patagonia no propone. Como quiera que sea, en la Patagonia pasa, en definitiva, todo el resto del periodo colonial sin que se logre asentar y establecer ninguna población blanca o europea. Yo muy al paso, me anoté porque siempre me confundo un poco, pero muy al paso, digo, qué sé yo, se me ocurren, a ver, a ver, a ver, no se me ocurren, la estoy buscando, ¿no es cierto? Pero digamos, en 1534, 1535, el viaje de Simón de Alcazaba y Sotomayor, bueno, él se instala en lo que hoy es Camarones, y lo menciono un poco este, creo que va a ir varios para los que va a ir lo mismo. Bueno, es un fracaso, es una historia muy triste, muy dramática, y un fracaso estremitoso. También lo es, es decir, Juan Ladrillero, que es, digamos, uno de los siguientes, Juan Ladrillero recorre también, la mayor parte lo deben tener, aunque sea más o menos oído, el primer explorador que va y viene por el estrecho, lo descubre, hoy todavía es posible recorrer el estrecho en un barco, utilizando como derrotero el libro de Juan Ladrillero, escrito en 1500, me voy a fijar para no equivocarme, creo que es 57, 57 o 58. Bueno, los intentos de Pedro Sarmiento de Gamboa, hubo algún experto en Pedro Sarmiento de Gamboa acá, ¿no? Alguien era como especialista en Pedro Sarmiento de Gamboa, yo creo. Ah, bueno, pero hiciste arqueología en los, bueno, los dos intentos de conexión de Pedro Sarmiento de Gamboa, otros dos fracasos muy tristes, y para hacerlo un poco, un poco más rápido y saltando un poco algunos, digo, la historia de Pedro Sarmiento de Gamboa es fascinante, también es para otra vez, pero en sí misma es una historia muy, muy interesante, y ya sobre el final del periodo colonial, en 1775, 76, 78, el plan este de los fuertes y las colonias a lo largo de la costa patagónica, y después de esto, los últimos intentos después del viaje de Alessandro Malaspina, bueno, que finalmente, salvo el caso particular de Carmen de Patagones, que queda en un estado un poco, digamos, muy atractivo, y en algún sentido aislado, pero digamos que nunca logra convertirse en un centro de emisión de población, mucho después vienen los intentos de, de Piedra Buena, que en fin, tampoco son súper exitosos, los otros, digamos, el de la península Valdez, el de San Julián, y el de Choel, Choel, también fracasan, se desmantelan, ¿no es cierto? Y el tercer movimiento de población, bueno, es naturalmente el de la, digamos, la expansión o la ocupación efectiva, tampoco ahí tengo miedo de utilizar un término que no sea correcto, digamos, pero el intento de ocupación efectiva del territorio, por parte del Estado Nacional. Bueno, este tarda un poco menos, naturalmente cada uno de estos periodos es más corto que el anterior, pero en definitiva yo creo que también es, es bastante impactante cuando uno lo piensa, si se corre un poco del conocimiento preciso, que hasta 1865 con la instalación de la colonia galesa en, en, en Puerto Madryn y en los hechos prácticamente hasta 1870, porque esa primera colonia, la verdad que difícilmente se pueda considerar una ocupación efectiva de territorio, pero digamos hasta, bueno, digo, el último tercio prácticamente del, del siglo XIX, en la Patagonia no hay pobladores vinculados o asociados al gobierno argentino. Este, a ver, déjenme, bueno, cinco, bueno, entonces muy rápidamente y mientras tanto, hay tres movimientos que ocurren mientras tanto, todo esto vuelvo a decir, en líneas generales, que son, el primero, también acá se habló mucho y sobre todo, yo no voy a hablar porque sé que va a ser para, para muchos problemas, el ingreso de los pehuenches, huiliches y mapuches a, a, digamos, a San Luis, a Córdoba, no voy a poner ningún nombre nacional, pero digamos, a San Luis, a Córdoba, a Río Negro, a Neuquén, es decir, al territorio al cual se extendieron, eh, la presencia, de ningún modo como poblamiento, pero la presencia regular y continua de los loberos y foqueros a lo largo de la costa, mucho antes de la Shetland, digamos, los loberos y foqueros que visitan la Patagonia todos los veranos regularmente y con muchísimo conocimiento, desde, qué sé yo, mediados del siglo XVII y durante el XVIII ya intensamente, y los primeros intentos de poblamiento de Malvinas, los poblamientos a cargo de, de los colonos franceses que vienen de la mano de Bougainville, de ocupación de las Malvinas. Yo para terminar en los cinco minutos, por ahí me tomo siete, pero prometo que no más, quería hacer una reflexión sobre las estrategias, digamos, ustedes deben conocer aquel, aquella pabla o aquel, bueno, la pabla de la cual sacó el libro Berlin, ¿no es cierto?, de los zorros y los erizos, digamos, es decir, el zorro representa al grupo o al animal o a la persona, cuya estrategia es un conocimiento relativamente superficial de muchos temas o de muchas estrategias, digamos, y el erizo en cambio es el que conoce a la perfección una única estrategia. En las fábulas y las parábolas clásicas el erizo siempre sale mejor parado, en la Patagonia esto no es necesariamente así, es decir, yo creo y ahora hago un repaso muy rápido de esos tres movimientos de población que quise describir, en el primero, digamos, no quisiera demorarme, ahora me encantaría, quisiera, pero no puedo demorarme ahora en analizar por qué esos grupos humanos tardaron 30.000 años en recorrer el tramo del norte de Asia, que va desde el mar de la China hasta Siberia y Alaska, pero por lo que haya sido no importa, lo que sí importa es que cuando llegaron a Alaska llevaban 30.000 años perfeccionando su estrategia de zorros. Habían resuelto una cantidad de desafíos y de problemas ambientales muy variados, muy complejos, muy distintos a lo largo de ese viaje y cuando entraron a América estaban completamente preparados para resolver, para identificar las perspectivas y posibilidades de recursos que ofrecía cada territorio y para acomodar su estilo de vida a eso. Creo que es por eso que en un tiempo tan corto no solo ocuparon el continente entero, sino que poco tiempo después empezaron a diferenciarse en cada una de esas áreas, en modelos de ocupación y finalmente culturas completamente diferentes. En el segundo caso, en el caso de la colonia, el asunto es bien distinto. De algún modo los colonos españoles son erizos, creo que lo de Simón de Alcazaba o si se quiere la comparación entre Magallanes y Cortés lo muestra bastante claramente. Es decir, el modelo colonial español estaba preparado, no digo que tuvieran solamente esos conocimientos, pero en todo caso tenían un patrón de ocupación muy preestablecido. Lo que buscaban era haciendas y manos de obra dócil o oro y piedras preciosas. La Patagonia está llena de recursos ricos, pero no funcionan. Hay quien dice que ya en tiempos de Pedro Sarmiento de Gamboa o de Simón de Alcazaba, sin duda en las Malvinas en tiempos de Bugambil, se plantea la posibilidad de la ballenería y la actividad de caza de lobos y fuegas como una alternativa. No es lo que los colonos buscan, no es la estrategia de erizo para los que los colonos están preparados y de algún modo es un poco violento decir fracasó, pero en todo caso ninguno fue un modelo muy exitoso y sobre todo fueron modelos de ocupación muy lentos. Y en el tercero, en la expansión del territorio nacional, el asunto es un poco más complejo, pero yo diría que tiene algo de parecido. Es decir, hasta, yo diría que el caso de los galeses es un caso aparte, en realidad hasta las campañas de roca, los modelos que los residentes de lo que era el territorio argentino habían desarrollado en el resto, en el centro y norte de la Argentina, no se aplican a la Patagonia, no se aplican por el paisaje, no se aplican por la característica de los malones, no se aplican por la presencia de los aborígenes y hasta que el Estado no toma una determinación, cómo decirlo, drástica, digamos, eso no se modifica. Y en realidad ni siquiera cuando el Estado la toma, porque si uno comparara, antes se habló de Sudáfrica y podríamos pensar en Estados Unidos o en Canadá o en Australia, estos modelos de ocupación de las grandes planicies a costa de los aborígenes ocurrieron en varios lugares. Y también en Argentina, ese fue el último, digamos, también en Argentina fue el más lento y en algún sentido, esto sería un tema también para vincularlo con la ponencia sobre la presencia de las fuerzas armadas y del Estado en general, en la Argentina es donde el Estado tuvo que mantener un rol rector durante un periodo más largo, es decir, donde los colonos, los nuevos habitantes, necesitaron muchísimo tiempo para empezar a construir una sociedad. Termino con un comentario o tres preguntas, no me acuerdo cómo lo tengo formulado. Lo que yo quiero decir con esto es que este juego de zorros y erizos y esta forma de haber enfrentado y superado distintos sets, si se quiere, distintos conjuntos de restricciones ambientales y tecnológicas y de adaptar mejor o peor los conocimientos que un grupo tiene para eso, en algún sentido sigue estando latente y vigente. Y un poco para mí, si pudiera convertir una referencia al pasado en una reflexión hacia el futuro, cuando yo pienso en la Patagonia y en la población de Patagonia, lo que siempre me pregunto es, con lo bueno y con lo malo, con los triunfos y los fracasos, con los sexos y con las derrotas, qué es lo que la ocupación de Patagonia tiene para enseñarnos, tanto para aplicar en la Patagonia como para aplicar en el resto de la Argentina, como quien sabe y quien dice en algún otro lugar del mundo. ¿Estoy en tiempo? Nada más, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.